La petrolera Shell anuncia recortes de empleo mientras que Walmart está rediseñando sus tiendas, ¿Qué es lo que pasa? Se lo preguntamos a Gabriela Frías en Información Económica. Gabi, buenos días, ¿Qué es lo que está pasando con estas empresas? Ya te contaré, Jennifer, qué gusto saludarte, muy buen día para todos ustedes, déjame empezar simplemente por el tema de los mercados, y hay una razón, esta tiene que ver con el resultado del debate de anoche o el pleito de anoche, como ustedes lo quieran llamar, o los dimes y diretes de anoche entre Joe Biden y el presidente Donald Trump, ¿Y por qué es preocupación? Porque el mensaje sigue siendo muy claro para los inversionistas, y este es que el 3 de noviembre no podría no conocerse un ganador, pero la incertidumbre que puede generarse en torno a ello es lo que tiene el ánimo de los inversionistas pues afectado en esta jornada. Lo que sí es cierto también es que hay cierto optimismo en relación con posibles negociaciones para aprobar un paquete de alivio fiscal, el segundo en el Congreso, las negociaciones continúan lo mismo que dos datos importantes, el primero, la contracción económica que sufrió Estados Unidos en el segundo trimestre del año, el dato final no es 31,7%, es 31,4%, ya revisada la cifra, ojo que es dato anualizado, así que no se puede comparar directo con otras economías de la región si no se hace la conversión. El segundo dato importantísimo tiene que ver con los empleos que ha creado el sector privado en septiembre 749 mil empleos, mejor de lo que se esperaba, Jennifer, estamos a las puertas del informe de empleos el viernes y mañana las solicitudes de subsidio por desempleo, vamos a ver qué ocurre. Ahora sí, hablando del tema que tú me mencionas y que tiene también que ver con empleos, pues Royal Dutch Shell ha dicho que hasta nueve mil empleos va a eliminar justamente por esta transición a lo que serían energías más limpias. Esta eliminación de trabajos ocurrirá ahora y de aquí hasta el año dos mil veintidós, por lo pronto este año serán mil quinientas las plazas que van a desaparecer, pero pues esto generalmente es el mensaje que están mandando varias grandes petroleras de cómo se están moviendo lejos de lo que serían los combustibles fósiles y más en lo que son las energías limpias y ya no quieren que se les llamen empresas petroleras sino empresas de energía. Y termino con Walmart como tú señalas, hace unos días hablábamos de que están contratando más trabajadores para esta temporada de fiestas, ahora hay que hablar del del rediseño de sus tiendas. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando alentar a los consumidores que entren a la tienda o no, pues que busquen la app de Walmart. Les va a ayudar con números y con otro tipo de datos a que los consumidores encuentren directamente por número y dato el producto específico que están buscando. Este rediseño ya comenzó por lo que dice la compañía, habrá cajas registradoras, por cierto, en las que no habrá necesidad de contacto, lo cual es muy positivo en tiempos de pandemia y también hacer el pago vía app, lo cual también va a resultar muy conveniente para los consumidores. Son doscientos supercenters que va a rediseñar en Estados Unidos para fines de año y otros mil para fines de dos mil veintiuno. Regreso contigo. Buenas transformaciones en medio de la pandemia, no solamente Walmart está haciendo ese cambio. Gracias, Gabriela Frías, con la información económica.